Comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Señal Libre a 180 grados con Luz Delgado. Estamos empezando la hora del té, Luz, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, aquí iniciando el programa, la hora del té con Luz Delgado. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, qué buen rollo de hablar de ese tipo de temas que son muy importantes. Sí. Y más el tema que tenemos ahora. Sí, está muy interesante el tema de hoy. Y es muy importante que empecemos a ver la importancia de la salud mental y sobre todo sus tabús. Porque la salud mental, hoy por hoy creo que, bueno, y siempre. Siempre. ¿Qué es lo que se dice? Ve con un psicólogo, ¿qué es lo que responde? No estás loco. No estoy loco, ¿verdad? Entonces, ese tema es el que vamos a trabajar. De hecho, ponen la música de fondo, no estoy loca con la trevia. Hay que ponerlo, ¿verdad? Sí, es que antes de eso no estamos los derechos de autor. No estoy loca. No, sí, porque son tabús, son tabús. Exactamente. Y creo que en estos tiempos, bueno, ahorita tal vez se ha abierto un poco más la sociedad al tema de ir a un colarín especialista en cuestión de emociones. Pero antes, unos 10 años atrás, era algo prohibidísimo, ¿no? Y nos hemos enfocado mucho en lo que es nuestra salud física. Nuestra salud física. Que te consiguen lanzar a caminar, que cuida lo que comes, que este, que lo otro, que cuida tu vista y darte el chequeo de sangre, etcétera. Pero muy pocas veces nos recomiendan cheque tus emociones. Checa tus emociones. Y es algo muy, muy importante. Cómo estamos internamente. Sí, fíjate, de hecho, es una situación cultural, ¿verdad, Rob? O sea, ni una mujer dice, voy a ir a mi hora de desarrollo personal. No. O sea, si me explico, todo lo tomamos a lo mejor, la reunión de las amigas, el café, el té, la plática, como un relax. Y a fin de cuenta, las amigas son un gran relax, siempre y cuando las amigas no manejen un entorno muy tóxico. O sea... Y a veces sale peor, ¿no? Sí, que no sea un ambiente de negatividad, ¿ok? Porque como bien dices, sale más caro el caldo que la salbóndiga. Exactamente. Porque este... Sí, la verdad, hay veces que hay amigas muy tóxicas o existen las amigas donde no te quieren ver avanzar o crecer o envidian cómo vives, envidian el esposo que tienes. Y la verdad, en vez de ayudarte, no te ayudan, ¿ok? Y uno cree que la están ayudando y son consejos no muy buenos para tu crecimiento y tu desarrollo personal. Por eso nosotros siempre sugerimos que se acerquen a personas correctas. Hoy en día, como que hay más apertura, como bien dices, Rob, porque el tabú ese de que si voy con un psicólogo o un psiquiatra, la gente como que evade su realidad de una forma distinta. ¿Cómo? ¿Voy con un coach o voy con un mentor? Y que en realidad nosotros no somos psicólogos, sí manejamos la mentoría con respecto a nuestras vivencias y el coaching con respecto a las certificaciones que llevamos con la inteligencia emocional, ¿ok? La vez pasada que platicábamos qué diferencia hay entre un psicólogo y un coach, pues es, como te decía, los psicólogos son de pensamiento y estructura más metódico y es más científico, ¿ok? Nosotros nos basamos en una estructura bajo el mismo diagnóstico, pero sobre emociones, sobre inteligencia emocional, al tal grado que nosotros personalizamos el problema que trae el cliente y los psicólogos generalizan por medio de test. O sea, a ver, esto, te preguntan esto, te preguntan esto, 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 esto. Son más cuadrados. Sí, y entonces dicen, bueno, estás en este, en este esquema, puedes tener esto, ¿ok? Nosotros no hacemos test, nosotros nos vamos a la inteligencia emocional y personalizamos y nos vamos de raíz el por qué tú traes un ADN generacional, también lo hablamos la vez pasada, tú traes un ADN generacional y hay que ver dónde te está votando en el inconsciente, porque no es subconsciente, es inconsciente cuando estamos trabajando en programación neurolingüística que es PNL. Entonces, es un arte y sí, le sugiero mucho, mis bellas, que en el momento de que ustedes decidan ese café, que se fijen muy bien cuál es el entorno con el que se están rodeando realmente. O si no, háganlo con un mentor, con un coach, con un psicólogo, con la mamá, siempre nos va a dar buenos consejos la mamá. Hay mamás tóxicas, claro que hay mamás tóxicas y suegras tóxicas y suegros y hay de todo, pero casi siempre como que sale más a flote el corazón y el sentimiento de la madre y casi nunca son negativos, ¿ok? Entonces, como sugerencia hacemos eso. Ahora, Luz, te le vas a decir que lo importante que es invertir en nuestro desarrollo personal. Así como inviertes en gimnasio, así como inviertes en ese tipo de cosas, es importante también llevar nuestro desarrollo personal, llevarlo a cabo, desarrollarlo, vaya, ¿no? Ahora, bien, la pregunta es ¿cómo? A veces, lo primero que pensamos es que me meto a YouTube y ya veo, ¿no? Pues, el del habit es el motivador, veo acá este, ya lloramos y ya creemos, ya con eso, ya me llegó el vato, o ya siento así, o pongo el, o lo digo, o digo, o digo, o digo, o digo, o digo, o sea, el otro, busco motivadores, busco cosas así, que es únicamente lo que hacen tal vez te motivan o tocan fibras sentimentales de ti, pero en sí no te ayudan. Son generalidades. Exacto. Ok, mira, como te digo, tienes que invertirle a un coach, o le tienes que invertir a un mentor. Como te digo, el mentor siempre te va a guiar sobre las experiencias vividas. Si yo te voy a dar mentoría sobre mi éxito empresarial, pues, te voy a hablar sobre lo que he vivido y lo que a mí me funcionó. Si yo te voy a dar coaching empresarial, pues, te voy a hablar sobre mi certificación en hábitos, donde sí o sí te voy a hacer competente al éxito y para que tus ingresos lleguen en tanto tiempo. Es medición a corto, mediano y a largo plazo, donde hacemos un surco neuronal con códigos de éxito para que se lleven a cabo las cosas. Entonces, el que tú escuches información puede ser en YouTube, en Google, en, bueno, en todo lo que hay, puede ser que sea asertivo cierta parte, pero otra cierta parte no. Y depende, no está personalizado el proyecto para ti. Esa es la gran diferencia. Está así nomás. Está así nomás. Entonces, que es algo muy similar, no sé, yo no quiero decir que los psicólogos no sean muy eficientes para esto, pero casi siempre la tendencia es, fui con un psicólogo y no me sirvió de nada. Fui con, no, los psicólogos son muy buenos porque te estructuran y te segmentan tú hoy. Ok, tú, pero no te lo personalizan. Por lo menos te dicen, bueno, tú traes un déficit de atención por falta de amor propio. Ah. Y, exactamente. No, pues hay que hacer esto, esto. Sí, pero cuántas veces tenemos mucha información, pero no tenemos entendimiento. Sí, es como el cigarro te va a matar. Ahí está la información y puedes tener miles de videos, pero no lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque no dejas de fumar. Ok, tan sencillo. ¿Qué hacemos nosotros los coach? Lo que hacemos es que sí o sí te llevamos al entendimiento por medio de códigos de éxito y hacer una red neuronal de seguimiento. Ok, por ejemplo, cuando vas a aprender a manejar, todo el proceso de manejo es repetitivo para que las cosas sucedan. Ok, el coaching de hábito para el éxito es exactamente igual. Es una neurolingüística de éxito constante y acciones constantes para que las cosas sucedan. Y es así el cómo. Ok, no nada más es leer por leer. Lo que te va a llevar la lectura, la lectura es un libro abierto que te lleva a simplificar los procesos. Es una mentoría. Ok, pero un coaching personalizado es otra cosa. De verdad inviertan al coaching. Busquen el coach que más les llene, que más les lata para que ustedes puedan tener un salto cuántico en su vida. Esta página de 180 grados que vamos a estar compartiendo el programa de señal libre. Ahorita estaba en otro programa que grabamos y les decía que todos nuestros seguidores, ya sea por señal libre o 180 grados, en seis meses, si te enfocas a hacer todas las dinámicas que te vamos a presentar como la hora del té con luz delgado y activa tu mundo y más tips y más cosas que vamos a poner en la fanpage. Tú puedes tener un giro total. O sea, créemelo, un giro total en tu persona sin estártelo personalizando. Ya para personalizarlo, ya me puedes hablar donde te traves, en una parte de tu crecimiento personal. Me mandas un WhatsApp y me dices, Luz Marina, ya me atoré aquí. Avancé hasta aquí y pudiste dar en el clavo hasta aquí, pero ya tenemos que dar otro salto porque resulta que no estoy ganando el dinero que quiero. Resulta que mi pareja me dejó y resulta y resulta y resulta y resulta y no olvides que el problema siempre va a ser tú. Bajo esa filosofía de entendimiento donde el problema soy yo sobre todas las cosas, ya nos hacemos responsables de la desgracia que nos está sucediendo y ahí es donde nos empezamos a construir. Entonces es muy importante que si busquen a la persona correcta. Hablas de buscar a la persona correcta. La pregunta es, siempre me la he personal, me la he hecho yo. ¿Cómo identifico a un buen mentor o a un buen coach? Fíjate que el mentor, bueno, como ahorita está de moda, ¿verdad? Y casi todo, todo mentor en este momento lucra con miles de cosas. Un coach de bienestar, en este caso que soy yo, siempre voy a manejar la armonía y todo lo que sea para tu beneficio. En el momento de que un coach empieza a lucrar con cosas externas, todavía no está listo él, si me explico, para ser un maestro de vida. Hablemoslo de otro lenguaje. El ser maestro de vida es dar amor sobre todas las cosas para que tú estés bien. Este programa que está haciendo en la producción de Rob Reyes es un programa totalmente altruista para que tú crezcas bajo el entendimiento que si tú estás bien, yo voy a estar bien. Y bajo el entendimiento que tú eres yo y yo soy tú. Y bajo esa filosofía todos crecemos y avanzamos y se hace una armonía grande y se llama efecto compuesto de tus acciones. Ok, siempre hay que sumar y siempre que hay que dar sin esperar nada a cambio. La ley de la atracción, Rob, se da porque se da. Ok, cuando tú das sin esperar nada es cuando realmente avanzas. Y yo sé que es nuestro trabajo y que tenemos que capitalizar nuestra experiencia, pero la verdad los coach que realmente como el señor César Lozano, como el señor Edmundo Velasco, que son mis maestros de neurolingüística, unos señores en el área, master coach, que realmente llevo talleres y conferencias con ellos. Fíjense, fíjense bajo la filosofía que trabajan. Y yo sé que son coach y mentores de costos muy altos, pero dime qué tanto cuesta un día tuyo. Ni siquiera tienes el valor de cuánto vales como ser humano. Si me explico, por eso te puede invertir para dar un salto cuántico y hacer un reseteo de tu persona, una reactivación nueva, un cambio de chip, un volverse a co-crear día a día. Eso te lo da solamente un especialista. Y como les digo, hay muchas personas que se están vendiendo. Yo se los diría y también lo están haciendo por medio de Zoom, por medio de... Yo casi siempre digo, te tengo que ver de frente, te tengo que sentir. La experiencia por el Zoom y el sentir de los clientes también se da. No hay fronteras. No hay fronteras, pero si puedes tener un mentor o un coach en corto, es mejor. Es mucho mejor, la verdad. Y si cuestan y si tienen su costo. Todo el que esté de mercader, que vendiendo velas, espiritistas, yo no tengo nada tampoco con ese tipo de problemas, con ese tipo de problemas, con ese tipo de hábitos. O sea, hay que respetar, pero no son coach. O sea, no nos... Nuestra línea no es ni con velas, ni con niveles de... Aguas mágicas. No, no, no. O sea, es muy importante que ustedes aprendan a definir y a conocer cómo se trabaja cada quien. Nosotros también lo que hacemos inmediatamente cuando un cliente ocupa medicación, lo llevamos con un psiquiatra, lo enviamos, tenemos nuestras listas de psiquiatra. Cuando ocupan un psicólogo, claro que los enviamos con psicólogo. Lo que hacemos nosotros es hacer que las cosas sucedan. Es por eso la importancia de la salud mental sea atendida. Luz, es una pregunta que me he dicho muchas veces y es lo que muchos nos hemos hecho en un momento de nuestra vida. ¿En qué etapa de mi vida yo tengo que... o qué tiene que pasar para darme cuenta de que estoy mal en mi salud mental? O sea, que si sabes qué, ocupo hacer algo. O sea, el físico es muy fácil, ¿no? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me hice un chequeo? Y ahí me doy cuenta de que tengo que cambiar de hábitos. Pero en la salud mental, ¿cómo puedo dar cuenta de que, ok, ocupo hacer cambios en mi vida? ¿Qué es lo que tiene que pasar para realmente empezar a hacer un cambio? Bueno, para hacer el receteo, el receteo de tu persona, simplemente vete en un espejo. O sea, no tengo más que decir. Tú que me estás viendo en este momento, vete en un espejo. Y analízate qué tanto admiras tu belleza, qué tanto ves en armonía y en hermosura tu cuerpo, tu persona. Qué tanto te aceptas, qué tanto te quieres, tal y como estés, con sobrepeso, sin sobrepeso, que hayas tenido operaciones de aumento de mamarias, de glúteos, de extensiones de cabello. O sea, qué tanto te quieres. A partir de ahí, el diagnóstico que tú tengas en ese espejo, ahí te vas a dar cuenta si realmente ocupas ayuda emocional. Y creo que todos ocupamos. En algún momento. Creo que todos, porque ya sea en la adolescencia, en la niñez, el bullying, el proceso de bullying en la niñez, el proceso de que empiezas a adolecer y te falta, que crees que nadie te ama, que tienes, que captas, que empiezas a llamar la atención de mil formas. ¿Por qué? Porque tu familia no te acepta, no te ama, el papá ya no. ¿Sí me explico? Hay muchas deficiencias donde nosotros co-creamos. Acuérdate que tu mente construye o destruye. Y en el momento que dices tú, creo que ocupo esto porque no me veo bien, ya es tu mente la que está creando cuando todos la vemos preciosa. ¿Sí me explico? O creo que necesito esto, es tu mente. Acuérdate que no existe ni una mentira, ni tampoco una verdad. Todo es relativo con respecto a la percepción. Hay que ver esas percepciones qué tan negativas o qué tan positivas son y cómo te están afectando en tu hoy, en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones intrapersonales, qué tanto mientes a la sociedad o qué tanto te mientes tú como ser humano. Entonces, como todos traemos deficiencias, todos, tarde o que temprano, es como una bola de nieve que se nos va haciendo grande, 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 Rob, que en un momento está desapercibido, pero en un momento sí te genera problemas. El no saber quién eres y el no hacerte responsable del daño colateral que estás generando tanto a tus hijos, a tu esposo, al amigo, al vecino o a las amigas. Entonces, creo que todos ocupamos un mentor, creo que todos ocupamos ayuda de coaching, pero sobre todo identificar quién eres. ¿Hasta dónde estiras la liga para hacer daño o hasta dónde estiras la liga para ser feliz? Y pues yo creo que todos. Exactamente. Y en cualquier etapa de nuestra vida ocupamos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que ahora con todo este relajo a la pandemia hubo muchos jóvenes que se dedicaron a emprender, que se dedicaron a emprender a hacer su propio negocio, pero muchos fracasaron y eso le genera mucha frustración. Porque empezaron con mucha ilusión y de repente, pum, quebraban por una mala estrategia, por falta de constancia, lo que sea. Ahora, a ese tipo de jóvenes, ¿tú le puedes ayudar a poder reactivar su proyecto? Claro que sí. Mira, por ejemplo, como le dije exactamente hoy en la mañana o ayer, estaba platicando, si me estás viendo corazón, vas a saber que hablo de ti, de, me dijo, tengo una pérdida en mi negocio de mil quinientos pesos, porque no me fue bien en el proyecto aquí acá. Y le dije no. O sea, no olvides que tu mente construye o destruye. O sea, no olvides que tuviste una capacitación vivencial de mil quinientos pesos. O sea, te costó tu curso vivencial mil quinientos pesos para que tu empresa crezca. No por eso vas a dejar la empresa. El objetivo lo tienes que seguir. Hay que ver el cómo lo vamos a mejorar con ese curso vivencial que tomaste de mil quinientos pesos para levantar tu empresa. El éxito de la empresa es, es mantener el enfoque y buscar las rutas del fracaso, supuesto que tuviste buscar alternativas para mejorar. Acuérdate que la oscuridad empresarial es para que crezcas, no es para que sueltes el negocio. Nunca hay que soltar un negocio, sobre todo cuando estás en los primeros tres años del proceso. Ok, por eso es muy importante que siempre haya un capital que te respalde para mantener el punto de equilibrio de todo tipo de empresa. Pero también el punto de equilibrio lo podemos sostener con creatividad. Es donde hacemos varias empresas, o sea, donde todos los huevos de oro no se dejan en una sola canasta. Empiezas a crear subempresas que van a dar rendimiento para que la empresa grande se mantenga. Bueno, ya luego hablamos, pero aquí nunca hay fracasos. Creo que siempre es crecimiento, son enseñanzas y tienes que pagar. O sea, toda empresa necesita inversión, toda empresa necesita inversión y tienes que pagar el costo y lo que te cueste. Los sueños así son. Entonces es una filosofía de en vez de pensar me fue mal, ya la fregatío todo, es ok, me fue mal. Esto que hice no lo vuelvo a repetir mañana, porque ya aprendí que esto no lo va a hacer. El cómo lo hago, pero me mantengo en lo mismo. Si es una jugada, pues ya aprendiste de una manera el qué no debes hacerse así. Sí, y acuérdate que para que una empresa se mantenga es muy importante cómo lo acepta la sociedad. Si a ti te ven de que quiebras en una empresa, luego en otra, nadie va a querer hacer inversiones contigo. Pero si te mantienes en una sola empresa con diferentes, con un mismo enfoque, pero con diferentes acciones para que las cosas sucedan, te da una estabilidad y un liderazgo muy grande sobre una fe absoluta por lo que vas. O sea, no hay duda por lo que vas. Nada más voy a cambiar la dirección de cómo lo voy a lograr. Y sin duda para todo eso es importantísimo una salud mental estable. Estable, estable y gran parte es neurolingüística. Ok, el PNL es tu mente construye o destruye. Todo emprendedor debe de mantener una actitud con una vibración muy alta siempre, porque si vibra abajo es casi un hecho que su negocio se va a venir abajo, porque atrae la ley de la atracción, atrae todo lo malo. Y acuérdate que la palabra se edifica en mi coaching. Entonces hay que tenerle miedo a lo que trae tu inconsciente y tu consciente, porque las cosas suceden. Todo está en lo que pensamos y nuestras acciones. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Luz, pues ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno, estamos iniciando con el proyecto de 180 grados, como bien saben, y aquí con mi amigo Rob, que nos está haciendo la producción, y que vamos a hacer que todo suceda aquí en 180 grados, con Luz Delgado y en Instagram igual. Ahí vamos a estar compartiendo todos tus contenidos. Ahí estamos. Bueno, pues comunidad, muchas gracias. Recuerda, es importantísimo checarte tu salud mental, checarte todo tu ánimo, que estés al 100, que estés buscando hacer cosas, creando cosas, porque el potencial, pues ahí está. Entonces, ¿qué mejor ir con alguien que te asesore, que te ayude? O sea, si gastamos en tontería y media veces, entonces hay que hacer invertir de una manera inteligente y qué mejor que invertir con alguien que te va a ayudar y asesorar en nuestros proyectos. Así que Luz, muchas gracias por estar con aquí. A ti, Ro, como siempre. Muchas gracias. Gracias, esta fue la hora de té. Nuestra primer producción, nos faltó el té, pero ya, ya nos van a traer. Es que mandamos pedir el juego y no nos llegó para el día de hoy, pero hay que trabajar con té o sin té, chicos, pero aquí vamos a estar. Bienvenidos, si saben, gracias por ver este programa, que están en nuestras redes sociales, tanto de Luz como de las mías, para cualquier información necesitamos asesor. Compártanos para que nos conozcan y podamos ayudar a mucha gente. Que tengan un excelente día, bendiciones, bye. 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 Bye.